¿Qué tal? Este es un Ford Figo modelo 2019, aplica para Figo fiestas, una manera de ver el velocímetro, temperatura, más que otra cosa, urge verle la temperatura del motor. Hay que verle en esta palanquita, en este botón, dejarlo presionado y poner el switch. Ya una vez que arranca, bueno, que lo deje presionado como 10 segundos, se pone en eso de test. Empiezas a probar el tablero, las agujas, puedes probar todos los LEDs en caso de que la apaguen el check o cosas así. Si le siguen presionando, salen códigos DTC si tuviera fallas el tablero. Aquí vemos que no tiene ninguna falla. La velocidad también te la marca de manera digital. Como vemos, ahí va. Por si no sirve el velocímetro, pues ya tienes otra manera de verlo, ¿no? Si no sirve tu velocímetro, el tablero, porque al final el sensor de velocidad es otro. Tenemos el tacómetro, este es el de las revoluciones. También lo marca digitalmente. Y tenemos el promedio de consumo. Y ahí está el anticongelante, la temperatura del refrigerante del motor. Como estos carros que no traen medidor de temperatura. Y siempre, nada más avisan cuando ya de plano ya se está quemando el carro. Esa es una manera fácil de tener un medidor de temperatura original. Ahí dice que está a 76 grados de temperatura del refrigerante. 77. Este carro es 2019, es estándar, es de 3 cilindros, 1.5. Y prende el ventilador a los 100 y apaga a los 94, 95 grados. Para que lo tengan en cuenta. Este es de 3 cilindros y es 2019, es estándar. Con aire acondicionado. Y esa es una manera de tener medidor. Acuérdense de darle like en Mecánica Especializada. Compartan el video y díganme alguna sugerencia o videos que quieran que haga. Chao.